Desde los 9 años practica el softball, vamos a platicar con ella que nos platique cuál ha sido su experiencia y por qué ha elegido este deporte blanco como le llaman para jugar y dice ella desestresarse y rejuvenecer. ¿Qué tal, Leni? Pues muchas buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Y sí, yo empecé desde los 9 años a jugar, era yo una niña todavía, aparte de los quehaceres, corría yo pedir permiso y si terminas tu quehacer, puedes ir a jugar, porque ese era el lema de los papás antes. Y ahora, gracias a Dios, yo desde que empecé he seguido, en varios equipos he jugado, me he ido a Monterrey en los juegos que han hecho de mucho tiempo, he ido a Guadalajara, he ido a muchos lugares a jugar, a Cozumel antes iba mucho, igual y gracias a Dios, hasta ahorita sigo. Siempre digo esta vez, no voy a dejar de jugar y no puedo dejar de jugar. Para mí este deporte es algo que llevo por dentro de mí, me encanta jugar y a veces hasta con dolor en la espalda o donde sea, si me toca jugar, le digo, ¿sabes qué? Vamos, porque ahí se me quita el dolor. Es una adicción entonces. Es una adicción, me encanta este partido y a veces digo, me dan ganas de venir cuando juegan otras personas en otros partidos, pero a veces por la economía o porque no puedo venir porque está lejos de mi casa, no puedo asistir. Pero cuando voy a jugar, pues sí, porque mi esposo me trae y él viene por mí. Pero mire, gracias a Dios, tengo hijos, nietos y hasta ahorita sigo. ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dicen los nietos? Oye, abuelita, ¿por qué sigues jugando? ¿Te apoyan? ¿Vienen? ¿Te echan porras? Me apoyan, gracias a Dios me apoyan. Tengo unos hijos de aquí en Valladolid que siguen la transmisión del señor Riza que hace y seguimos y seguimos y de ahí oigo que me echan porras y de acá pues todos, mis hijos, mis hermanos y pues mi padre que en paz descanse que apenas falleció hace como tres meses, me apoyaba mucho. Y siempre, siempre me ha dicho, hija, ve, hija, ve, si te gusta, ve. Porque él era, era beisbolista, él jugaba eso y mis hermanos también juegan. O sea, lo traen la sangre. Lo traemos, sí. Y pues de mujeres somos tres y la única que le gusta siempre el partido y jugar y todo, soy yo. Mis hermanas no, pero yo, a mí me encanta. Siempre, siempre he venido, siempre me ha encantado y gracias a Dios me ha tocado buenos equipos. ¿Qué posición juegas? ¿Qué te gusta jugar? Me gusta jugar tercera base. Bueno, cuando yo empecé, jugué tercera base. Ahorita ya primera y segunda base. Y a veces igual paso la pelota de pitcher, pero sí, me encanta mucho. Esas son las bases que he jugado. Cuéntanos alguna experiencia que te haya pasado en la cancha con tus compañeras. Algo que te haya, que te lo haya dejado bien grabado. Pues mire, todos los partidos que se gozan, que se sienten y a veces hasta a través de la noche los sueñas y son los partidos apretaditos que tenemos. Cuando estamos en lucha y en lucha y ganamos y que una y sobre otra carrera y no y así, son esos partidos que se apasiona, la pasión que uno siente por eso. No se puede olvidar y se goza. A veces hasta el día siguiente siento la sensación de ese partido, la adrenalina. Es que de verdad me encanta demasiado que es lo que le digo a mis hijos. Y ellos me dicen, mamá, ¿por qué no vas a jugar? Mamá, a veces cuando me siento mal, mamá, ve a jugar, ve a entrenar, ve mamá. Eso es lo que te levanta. Y es verdad. Y le digo, sí, mi amor, voy a ir. Y a veces así con dolorcito, vengo. A veces un día viene con dolor de lumbar, yo estoy con trabajo, pero ahí me tallaron y ahí me metí al campo a jugar. ¡Eres ruda! Y fíjense que jugamos con una pasión, no tan rudas, porque hay personas que juegan y sí juegan bruscos, pero no, yo tengo eso de que, creo que por eso me quieren todas, porque tengo una forma de jugar muy tranquila, me gusta la tranquilidad, pero me gusta checar todo, ver todo lo que hacen, se hace bien y lo que se hace mal, corregir, y eso es lo que me apasiona. Para una persona principiante como yo, ¿qué le enseñarías en primer paso? O sea, vengo yo, tú, ¿qué me enseñarías? Primero, agarrar la pelota. Primero, agarrar la pelota y agarrar el guante. Cuando vas a lanzar la pelota, tienes que abrir un poquito el compás para poder lanzar la pelota, para que no te lastime el cuerpo, ni el brazo, ni la espalda. Eso es lo primero, primordialmente es lanzar la pelota y saber cómo agarrarlo, porque pues a veces dicen, ah, es fácil, pero no, no es fácil. A veces sí se dice, pero no es fácil. Y sí, cuando eso, lo que tienes que hacer primero es saber agarrar la pelota, cómo tirar para no lastimarte y cómo agarrar la pelota. Muestranos cómo se tira. Aquí, muéstranos, darnos un tiro. Pues la pelota para lanzar es así. Ajá. Así. Ajá. Y eso es, cada vez vas al paja, es la forma de lanzar. Porque si tienes los pies cerrados no puedes lanzar, tienes que tener un compás para poder lanzar la pelota. ¿Siempre se lanza de forma horizontal o hacia abajo? Abajo es cuando vas a pichear. Cuando vas a pichear es abajo. Pero también hay formas de que, por ejemplo, yo que juego segunda y la primera está cerca, cuando yo agarro la pelota a veces puedo tirar acá, pero también puedo tirar abajo. Por lo mismo de que es la cercanía, tanto de la primera como la segunda base, es la cercanía que puedo tirar, pero es más fácil agarrar y lanzar sobre brazo. Pues muy bien, ya aquí tengo la primera clase y la verdad, bueno, vamos a ver si le puedo hacer el tiro. Me gustaría ponerme esta indumentaria, ¿cómo se llama? El guante. El guante. ¿Me la pongo? ¿Sí? Esto está muy complicado. Pero bueno, oye, así, ¿no? Depende de la mano. Bueno, yo se acostumbro a sacar un dedo. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Yo acostumbro a sacarlo, pero hay muchas que no lo sacan. ¿Qué tal? Entonces, ¿hago así? Ya ve que sí, ya ve que sí. ¿Y luego qué? ¿Así o así? No, se tiene que agarrar, poner de esa posición y lanzar la pelota. Ahí está, ¿qué tal? ¡Piche! Ok, muy bien. Y pichear y pichear es para abajo. Muy bien. Excelente. Creo que hay que practicarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta explicación. La verdad, haga deporte, rejuvenesca. Sí. Como nuestra amiga, 60 años y desde los 9 años practica deporte. Muchísimas gracias. De nada, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y a seguirle dando. Gracias. 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 Gracias.